ah bueno, espera, quiero verlo porque me han mandado un susurro y quería mirarlo antes de proseguir ah, si, 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 este lo he visto Kimbo, el video este es brutal el video este es brutal, o lo comparto este video es brutal este video es brutal he puesto lo de la entrada este video es brutal, fue en los palacios ayer en los palacios bueno, ayer, antes de ayer, los reyes magos tiran una caja vacía vacía de la play 5 a la gente y mirad lo que pasa mirad, mirad como se tira la peña, chaval mirad como se tira la peña, es que este video le había visto yo creo que le vi ayer o esta mañana una caja vacía, o sea, vosotros os creéis que el rey mago cogiendo ahí la caja y la tira y que sale volando la caja con esa velocidad vamos, con esa velocidad que va lento realmente la gente se pensó que había una play 5 ahí o sea, es alucinante tío, es alucinante como van a regalar una puta play 5 en una cabalgata de reyes magos tío, o sea es que de verdad la peña se fuma unos porros que no es ni medio normal tío se fuma unos porros que no es ni medio normal de verdad loquísimos tío loquísimos bueno, yo me voy a meter ya en limitado yo no sé si vais a tener alguna duda de lo que ha pasado con esto de lo de los momentos y tal pero ah, por cierto voy a ver lo del desafío a ver si han metido el desafío ah, bueno, no, claro no lo puedo ver porque está glitcheado está bugueado está faquencio esto lo tengo que ver yo por mi cuenta de lo que pagamos contenido y nos lo dan sí, sí pero a qué precio, ¿no? voy a por el batín de raso algo es algo que coño es el Egoland el Egoland, curro una de las series más más conocidas de de todo hispano del hispanohablante en el tema de Twitch que es del juego Rust básicamente es de eso y es una serie súper conocida o sea ojalá pudiéramos estar todos en Egoland yo ya estoy ya yo estoy pa' ya yoland en una caja vacía en una caja vacía por te es una caja vacía el de la caja de Play 5 vacía sí, sí se nota nada más que la tira que está vacía efectivamente ya van a tirar un libro y no salta ni kiki efectivamente por lo visto había un vale de 500 pavos dentro por lo que vi en una noticia un vale de 500 pavos hostia pero vamos no sé tío aquí en Berlín pedían 1000 euros por una Play 5 es un muerto macho la locura joder 1000 pavos tío ha salido ya el locker no saldrá a las 6 o a las 7 el locker precios lucky a ver precios la verdad es que no los había visto voy a mirar un momentito lo del desafío porque quiero ver el desafío a ver joder en serio está bugueado esto tío no hay restricciones para quitar todo el desafío condición de victoria pues nada pues está bugueado no puedo ver qué es lo que piden para el qué es lo que piden para el desafío eeeh ahí está a ver que quiero ver los precios de los de los jugadores hostia Shannon Brown está regalado ¿no? por lo que veo Shannon Brown a a mil monedas ¿no? pero pues Shannon Brown para el equipo eeeh Manute Ball te viene como Manute Ball te viene como a la pivot a ver a Manute Ball este sí que le voy a fichar porque le voy a probar para el equipo de 1500 de calle a no mierda este va a estar estos van a estar comprados ya eeeh voy a buscarlo mejor por Ball Ball digo Manute este Ball Ball ya me gustaría que fuera Manute Ball Manute Ball que tenía más carisma que por lo menos que Ball Ball que el padre por lo menos a ver pero bueno si los mil monedas estaban por ahí ¿no? me imagino ¿ah no? hostia como es un ataque a Ball Ball que la peña aquí la peña aquí la peña aquí se está pensando que es el Ball Ball del Warped por lo que veo 1500 pero este ya lleva 30 segundos en subasta esto está esto está faquencio esto nah este no me este no me llama eh Garland que quiero ver quiero ver el precio de Garland a ver a cuánto está a ver a cuánto está Garland eh este no estará muy caro porque siendo Daru Garland este no va a tener mucho misterio a ver 5000 vaya a ver este está a buen precio 3000 y pico 3000 y pico ya me dirás tú 3700 por menos está a lo mejor a 3000 3000 MT a lo mejor 3100 nah mira me le pillo eh pero voy a mirar los buenos voy a ver a Bradley Bill a ver que me habéis dicho lo de Bradley Bill y me he quedado bastante loco a ver si va a pasar como con lo de Jimmy Butler y Julius Erwin que tienen al principio en la primera hora tienen un buen y tienen un buen eh tienen ahí un bastante drop y luego al final hostia chaval está regalado eh por 35000 MT está bastante regalado el Bradley Bill ¿no? 32 está muy regalado tío está muy regalado de hecho a lo mejor hasta para probarlo ahora en el en el limitado o quedártelo por si a lo mejor luego sube de precio tío como pasó con el como pasó con el Bill Russell tío está muy bien de precio ¿no? para probarlo a lo mejor 34000 mira aquí ha habido uno que ha gastado un contrato ya porque este tiene dos y el otro tiene tres a ver voy a intentar forzar a ver si a ver si sale alguno más más baratillo mira las traducciones del código vestuario yo juego yo juego desconectado como de traducción de ah pero han metido ah no pero todavía no han metido no han metido ningún locker ¿no? a ver voy a mirar lo que me ha lo que me ha dicho Javi a ver a esto bueno no sé pues no sé no he visto eso pero ah no pero no ponen nada ¿no? vale vale es que no no me he fijado ¿qué tengo aquí? ah lo de se han nombrado y Garland y quiero ver el precio de Distinger quiero ver el precio de Distinger que eso sí que me va a llamar la eso sí que me va a llamar la atención eh Terry Distinger a ver 190 y faltando las 3 horas y 10 190.000 ya me dirás tú la gente como siempre como siempre loca loca pero perdida bueno este no va a estar en compra ya eh ¿cuáles serán los diamantes tío? que ya no me acuerdo de quiénes serán los diamantes de la colección eh ah holadipo y mike miller es verdad holadipo y mike miller a ver cuánto a ver a cuánto está mike miller igual estos tienen que estar regalados tío igual si está ese precio eh si está ese precio Bradley Bill mike miller te va a costar la mitad ah no pues no cuesta la mitad va a costar va a costar lo mismo que Bradley Bill ¿no? hostia hostia en serio ah no que coño no 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 pues si te va a costar más que Bradley Bill eh te va a costar lo mismo que Bradley Bill tío mike miller te cuesta lo mismo tío yo entiendo que será por lo alto que es y por lo del tema del mate entiendo que será por eso pero hostias hostia 28.600 es que no me hace falta tío es que no me hace falta fichar a a ninguno de estos no me hace falta bueno vamos con lo bueno vamos con el mandangón porque porque yo tengo que jugar eh para sacar a Mayerly y y eso tiene que ir subida esa parte va a ir también subida a youtube eh el invitado me dice que no hay restricciones ¿cómo que no hay restricciones? a ver no hay restricciones de quinteto para este partido no me jodas que vamos a estar como no no ves no te aunque te pone que no hay restricciones tienes que jugar con el equipo o sea yo me he puesto ahora mismo el equipo top y no te vale sí sé que no es que está está bugueado tío está bugueado te pone que 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 sí hay pero no a Zambilla a Zambilla primer rival de primer rival del día os imagináis que saco el 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 este el anillo ahora eh me salió el tío boss mira pues una carta interesante donde han metido todos los demás momentos varito está en las en en la agenda están en la parte de de los niveles de onda tiran movli este holográfico está en la parte de agenda donde tienes lo de las pistas donde tienes lo del nivel de coleccionista lo tienes ahí lo de los momentos ahí puedes verlo todo en el código bestial tu pregunta de tu modo favorito y offline está traducido como desconectado las traducciones de google joder vale vale anillo para el saco después de un partido con un cerdo con cuatro prorroga joder cuatro prorroga la madre que me parió chaval no si espérate que yo voy a voy a ver a ver que me encuentro ya de momento el pibe defensa cpu no está mal nada más para empezar nada más empezar dejando claras sus intenciones como no podía ser de otra manera uy va a decir ya se sale no jodas nada más empezar ahora sacar momentos comprar el lunes no hoy me ha tocado a terry lo vendo terry ah terry dissinger yo que sé tío yo soy partidario de que si te toca algo en la primera hora es venderlo porque es donde puedes sacar un un profit curioso si si mejor hacerle la falta porque ya me había comido la defensa que piden el limitado dos pings dos amatistas y el resto zafiros es lo que pide básicamente es eso me he ido muy atrás pensando que iba que iba a entrar a canasta me he ido muy atrás me fumó un porro uh dreggler que te fumas otro otro con los dregglers mira 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 joder en serio le había hecho el lío ahí que te cagas y ahí está esa me la llevo yo para mí el bug de el bug de esta semana el bug de esta semana es que no parecen los requisitos uy no ha pisado no ha pisado fuera de milagrito no ha pisado fuera de milagrito macho ahí ahí si 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 de momento está nada más que tirando triples con con este con moran ay no el balón era el amowgli era amowgli ¿saltas? si ahora si en algún momento tenía que saltar ¿no? te voy a sacar a los suplentes tío ahora voy a aguantar un poquito más con los titus hombre lo bueno que me acaba de hacer ahí el baratísimo bill si si es que me parece muy raro que esté tan barato Bradley Bill me parece rarísimo la verdad parece muy muy raro coño pero por qué puto juego de los cojones tío que vuelve a estar bugueado el el mierda este de del pick and pop tengo que sacar a joder tengo que sacar a a los suplentes a ver con quién se queda aquí ahí a ver se quede Jonathan si Isaac se queda con con este con Garnett le defiende pero de sobra le defiende no el balón es que era era a Dressler no a no a este ay ay no la madre que me parió pues se ha quedado se ha quedado rápido joder se ha quedado rápido sin energía tío vale ahora sí la madre que me parió chaval vaya puto partido esto puede ser que le acabe haciendo la le acabe haciendo la zona porque me está tocando las pelotas no no vas sí tírate el mandan tírate el triple ahí a ver si puedes uy será mía se me la llevo yo gracias bueno ya la he cagado ahí hoy no me lo puedo creer tío pero cómo puede ser eso tapón tío teniendo cubierta la teniendo cubierto el con el cuerpo ay tío de verdad qué puto juego macho puto juego puto juego tío uy eso también iba a ser tapón menos mal la madre que me parió joder eso sí tu banquillo no vas a sacar por lo que veo ¿no? pedazo de pedazo de capullo para mí ojo de caruso corre algo nada eso ya no es ese varón no es de eso no lo metes con esa tapón no la metes con con morante a ver aguanta ahí buena movly buena anticipación uy no me lo puedo creer tío me han cortado ay qué bastios de verdad qué suerte está teniendo el capullo este a ver y yo todavía sin sacar a los del a los del banquillo porque claro el tío no corta pues nada pues tiene que tener tiene que tener cepos en tiene que tener cepos en oro por lo que veo ¿a qué precio están los sobres? en la caja de 20 curro a 50 pavos la entonces yo me imagino que los sobres estarán a 12.000 o por ahí más o menos pero merece tanto la pena Bill hombre al precio al que está tiene muy buena pinta o sea por 30.000 por 30.000 monedas 35.000 monedas Bradley Bill es un precio de puta madre voy a hacerle zona ahora con con estos ahora a ver que a ver cómo se desenvuelve es que el problema es que no está fallando tío no me lo puedo creer tío no me puedo creer que me acaba de robar ese balón venga hombre tío ay la madre puta santísima madonna santísima madonna uy va a decir a que la falla a que la falla el el bolo de el bolo blas este aguanta ahí nada no 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 vente aquí cierra aquí no venga hombre tío hoy por favor otro verde con con un tío punteado de verdad a ver y la osca quédate aquí pero de verdad quédate ahí no te eso es no te vayas de no te vayas de ahí porque porque el tío no te la sigue o sea está confiado se cree que no tiene media distancia y la osca sabes se cree que no la tiene tres segundos en ataque ves si simplemente si es que tengo que aguantarle un poco no hace falta tener que ser aquí jesucristo para poder para poder llevarme la victoria pero tengo que aguantarle pues es un puto mira ves ya ha cambiado oh eso falta hombre arbitro cabrón eso falta ahí el tiro el tiro punteado vaya partidito macho vaya partidito pues nada le hago el tapón y tiene que coger el robote si es que el pan nuestro de cada día el pan nuestro de cada día es esto tío la madre que me parió vaya primer partido que me ha tocado bueno no me voy a quejar que luego encima ayer tuve partidos fáciles en el ilimitado encima yo tuve en su día la matriz también era muy buena no tanto pero malo defendiendo no se quita la idea hombre el nuevo ten en cuenta que tiene defensa de élite con un cepos en hall of fame tío de verdad vaya mierda tío todo lo que tira es verde todo lo que tira es verde tronco joder puto rival de estos rivales de mierda tío puto día haciendo lo mismo si es que le he dado a la x ya porque no quería hacer el mate he visto que estaba solo si es que no si es que no tío joder nada que este no le gano este partido no le gano ni de puta coña macho estoy descentradísimo tío en el en como buah ala 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 vaya animal chaval vaya animal vaya falta que me ha hecho tío a ver donde me he quedado joder es que me he quedado aquí típico jugador que usa dos jugadores para anotar y solo si no sale bien no llega el tercer cuarto ya el problema es que le está saliendo bien ese es el problema que le está saliendo bastante bien dale voy a poner me voy a poner individual otra vez porque la zona no me está funcionando mucho sobre todo con con los cenutrios estos no me no me está funcionando ahí encima joder tío oh dios de verdad infalible en el en el tiro macho infalible de verdad venga venga joder nada me voy a salir porque es que esto es vergonzoso tío venga ahora te tiras otro triple de la toma por culo y te vale ¿no? ten por culo tío tiros punteados y todos los tiros punteados los mete ten por culo tío he estado la dipo a 5k esto que es una coña hostia 5k he estado la dipo regalado a 5k regalado es que tío paso de seguir jugando un partida así tío que se lleve el anillo a su puta casa y se lo meta por el culo sabes pues hasta mañana no puedo entrar maldita suerte yo tuve en su esto lo he visto pregunta que ya me he contestado tengo nivel 40 al reto de rousan pero tengo farmeados del barrio 120k 120k vc vale la pena comprar caja o espero el viernes que viene con farmeo o con farmeo más hecho yo te diría que te esperaras incluso jordi no sé que te habrán dicho por ahí si te han dicho algo en el chat ve a ver yo me esperaría la semana que viene van a salir cosas mejores con el inicio de temporada efectivamente por ahí pues buenísimo por ese precio que momento que momento gratis que no me entero hay un montón de cartas salver que han metido de momentos que forman parte de la agenda de lifetime agenda y puedes sacarlos ahí jugando que hay rubíes hostia mira Berlín este es alemán Portes o sea porque no creo que tenga puesto lo de Berlín por Berliner Mokes o sea no creo que sea por amor al arte a ver si vas a ser tú Fernan que tal muy buenas para mi lo que quiero para mi lo que quiero es vender malísimo cabe venir que no me da esa y como se consiga de Rosa pues Fernan haciendo una cantidad de desafíos alucinantes o sea hay que hacer muchos desafíos para poder sacar a de Rosa muchos muchos desafíos muchos desafíos hijo puta no estaba ni mirando cabrón que todos estos que me tocan me tocan los huevos macho cuando cuando le dan a la pausa tío y y de repente aprovechan para para tirar me tocan un montón los huevos tío vaya puta pista más fea que lleva el pedazo de capullo ala para mi eh no hombre no si no estaba ni mirando el balón tío no estaba ni mirando el balón como puede haber hecho no estaba ni mirando bueno bueno que pasa hoy es el día que todos todos los que tiros punteados los meten no por lo que veo me cago en su puta madre macho hoy es el día de los tiros punteados que entran menos el de los menos los míos lo de los demás entran hay una larga lista de objetivos larguísima lista de objetivos venga por favor pero que cojones es esto tío otro triple punteado pero que es esto la puta vergüenza es esta por favor madre mía que tengo que estar en en tengo que estar aquí para que les cuente el punteo que que vergüenza chaval joder ya es claro ya estoy acojonado porque cualquier cenutrio mete mete canasta tío la madre que me parió ahí ahí aguanta aguanta no hombre no venga ya tío venga ya ha esquivado ha esquivado la animación del tapón tío sin sin cambiar su animación es que es impresionante tío pero marga vuelve hombre madre mía tío todo por un Mayerly eh mira como juega la peña para sacar a Mayerly es acojonante tío para sacar a Mayerly una carta que no luego no van ni a usar los pedazos de cenutrios estos tío impresionante dejándose la vida como como se la dejan tío ese jugador como se nota que el calibre ese que me que me gasta no tienes no tienes idea de lo que hay que del mandangón bueno eso para mí yo haciendo mi partido utilizando mal banquillo y como quiera mis jugadores reventados joder tío no puedo no puedo mirar el chat ni un puto segundo tío porque miro el chat un segundo y mira aprovechan para el triple tío ni un puto segundo puedo aprovechar nada he tirado como el ojete tío he tirado como la mierda es que lo he visto ya en el momento en el que ha metido la mano y se ha quedado con la pelota he dicho ya está digo ya es triple porque había un tío solo por allí madre del amor hermoso tío madre del amor hermoso qué pasa hoy tío qué pasa hoy con con la gente tío pues nada pues pues así así estamos así estamos ahora me ha venido bien el dejar al tío allí arriba pero vamos que lamentable ahora qué ahora se la dará a este y meterá otra vez hombre fúmate joder final del primer cuarto muy bien ah sí me he quedado congelado sí sí es que me había yo me había quedado congelado tal cual me había quedado yo congelado pero pero total por 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 la circunstancia del del partido pero madre mía qué horripilante tío o la dipo vale 5k no puede ser hostia yo que tampoco me lo creo que valga 5k tío o la dipo a ver si ahora después ahora cuando salga lo fincho pues a ver ese precio no jodas tío ese precio pero por qué entras me cago en dios que estoy haciendo pick and pop hijo puta para que te quedes ahí atrás y no y no tir y puedas tirar de 3 cojones de verdad que cuán cuán de difícil es que el juego te te ponga las cosas un poquito de cara tío de verdad otro tiro punteado de 3 y canasta oh tío que asquerosidad macho pero que haces madre mía tío madre mía por favor si no sabe ni defender tío si no sabe ni defender cojones si no sabe ni defender vamos en zona anda a ver si a ver si este le a ver si este funciona porque con el de con el de antes yo no sé con el de antes no ha funcionado ni una mierda y debería haber funcionado dos tíos defendiéndole y solamente 13% punteo ya miras tú dos tíos defendiéndole y 13% de punteo solo pues muy bien sabes 2k pues muy bien que te pitan los segundos y glausca que eres un puto inútil pues muy bien tiro abierto y no entra muy bien 2k claro que sí nada otro tiro punteado venga ahora ya parece que sí ¿no? uff miedo me ha dado ese ese tapo por detrás miedo me ha dado tapa aquí tapa aquí te van a venir aquí a pegar el pase nada ni de coña nada ni de coña pero claro si eres no me lo puedo creer tío por favor bueno el Mowgli ay dios ay dios tío ay por favor estoy alucinando tío con 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 los partidos tronco estoy alucinando o sea pero no te uff a ver glausca que eres un puto inútil no te salgas de menos mal una por lo menos las gallinas que entran por las que salen ¿no? pues ya está venga esa era mía tío esa era mía cojones estoy desesperado o sea es que es impresionante estoy desesperado tío vaya puto dos partidos de mierda que me está dando el juego tío con mucho café y sin horas de dormir por lo de los desafíos ¿no? es lo que estabais ahí comentando a ver no tío además es que me está metiendo una cantidad de triples con el Kelly Ubre que yo alucino tronco que es malísimo a estas alturas hombre venga tío Kelly Ubre digo Mowgli loco tío de verdad basta ya tío basta ya hombre basta ya dos rebotes ofensivos que no que no hombre yo paso tío paso de paso de seguir jugando otro partido que vamos es un canteo es un canteo hombre necesita 20 horas de juego sangre de unicornio el diente del yeti y un pelo público de una virgen alopécica yo creo que más bien yo creo que más bien es 50 horas de juego más bien el pelo público lo tengo yo en una larga lista de objetivos pero lo veo en la agenda de Roussa en la agenda global creo que en la agenda global será no tengo tiempo ya haciendo mi partido utilizando mi banquillo como quiera mis jugadores reventados estoy haciendo lo del ilimitado intentando ganar 65 partidos bueno lo de Roussa parece que no hay límite de tiempo no es hasta el día 1 Fernan pues nada me puedo jugar ilimitado mientras os veo juzgar 80 espectadores más que algunos programas de televisión autonómica bueno Rubén muchas gracias por pasarte antes ha habido Clay Thompson y John Wall ah bueno claro sí porque mete a si iba a decir a ver si va a haber un bug no no pero mete a Clay Thompson porque en vez de no ha querido tirar por otro ping ha querido tirar por ay dios mío un imbécil con la camiseta blanca de visitante tío es que de verdad que pasa hoy todos los imbéciles para sacar a Majorly están todos los imbéciles hoy por lo que veo ¿no? y todos los suertudos están aquí presentes la madre que me parió chaval joder ahora ahora sí la madre que me parió tío a ver el de la camiseta blanca jugando de visitante menuda hostia te daba yo la madre que me parió y tiene y tiene a John Wall y a Clay Thompson o sea este no es que sea un rookie no este sabe perfectamente que se pone eso para intentar joder o sea este es un imbécil directamente a ver para adentro venga que en este ya no me este ya no va a ser este ya no va a ser el partido de los rivales este va a ser como he podido tirar el tiro cuando le ha atravesado bueno sí claro claro que lo puedo hacer 2k ¿ves? como se nota cuando ya el handicap va a mi favor tío ¿veis? ahora ya los jugadores corren se ponen en posiciones donde puedo tener tiros fáciles que es un canteo tío es un canteo cuando el juego no quiere saber nada de ti es un canteo tío ¿ves? eso que acabo de hacer ahora mismo me ha pasado antes en los dos partidos bueno en fin si resulta que ahora tiene un intimidador John Wall para que le salte para que me salte el intimidador y que se choque y que choque un mate Margasol frente a John Wall pues nada pues este es el nivel este es el nivel madre el amor hermoso que lo que te iba a decir Rubén que te has perdido el pico ha habido pico de casi 100 personas luego ya luego ya lo veré luego ya lo veré en la estadística pero ha habido casi 100 personas en el pico de antes de de cuando estábamos hablando del del lifetime agenda oh shit eso no ha sido de una empotrada porque Dios no ha querido básicamente Jiren no huele muy bueno y yo acabando el showdown por la mitad yo he pillado la dipo por 4,8k joder madre mía 4,8 tío 4,8 pues es que es un precio de puta madre tío es un precio de puta madre vale movimiento de balón que es limitado si es limitado para intentar bueno pues hacía 3000 años que no fallaba un tiro libre pues nada pues he tenido que fallarlo ahora así es la vida uy lo he visto eh no sé por qué he visto me ha costado a mí también lo suyo la gente va muy loca no sé que a mí lo que me jode es que el juego les está ayudando tío o sea a mí lo que me jode es que que el juego les ayuda porque la gente puede ir muy loca pero pero es que el juego les está pegando un una busteada a a todo lo que están haciendo que no es ni medio normal tío no es ni medio normal los rebotes de que me ha cogido antes con el el hijo puta de Mowgli no tiene no tiene ni nombre tío no tiene ni nombre ni puto sentido tiene ya podía haber tirado el tiro perfecto habiendo punteado un 40 y tantos por ciento ya podía haber sido perfecto el tiro nada no 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 aquí lo aguanta bien Cameron Redis aquí a este le aguanta el que no lo va a aguantar también es Trudan y es a a Clay Thompson en este ya no pero que se ha fumado Clark Kellogg tío vaya fumada de porro de Clark Kellogg que ha llegado perfecto para tapar el tiro bueno pues nada pues eso nos falta pues muy bien 2k cómeme los huevos 2k ostia se le ha puesto en modo falda a Vince Carter aquí ahora que no sabe si es que no sabe cojones si es que no sabe tío es alucinante ni idea que tienen tío y les está dando el juego todo todo de cara todo de cara les da movilio coge todo pues me cago en me cago en el movilio en la puta madre de los movilio ajenos porque el mío no lo coge todo Brakes o sea puta joder madre mía hombre hola dipo a 5k ya me dirás tú Jordi está muy bien a ese precio no te encuentras tú un jugador tan completo ni de coña pero ni de coña pero ni de coña entre 5 minutos tengo a Jalen Brown entre 5 minutos tienes a Jalen Brown o sea que ha sido ha sido derechito a por él y luego para que ganes 10 partidos y no te salga el anillo la esencia de 2k no yo espero que por lo menos con poquitas victorias o por lo menos que el juego deje de tocarme los cojones si el juego deja de tocarme los huevos a lo mejor podemos hacer algo pero si el juego decide que no que tiene que como ahora por ejemplo en vez de hacer un mate en estático super sencillito lo que decide Clark Kellogg es hacer una puta bandeja de mierda para que le metan un tapón por detrás por ejemplo es que de verdad tío menos mal que la osca al final es un poquito más alto otra vez se ha puesto delante tío se ha puesto delante para para robar y no la roba 100 hostia nivelazo casi 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 98 he visto yo yo creo que el máximo ya no bueno a ver el máximo el máximo total el máximo total ha habido fue el año pasado en un día que no sé como cojones pasó creo que fue por lo del gauntlet o por ahí o por esa fecha fue más tirando para final de año hubo un pico de casi 180 personas pero bueno yo creo eso sí que fue totalmente como como una casualidad como una casualidad total lo de hoy de los casi 100 hoy sí que ha sido más producto de la situación también es que lo que lo que he dicho antes es que hay un huevo de gente de los conocidos hay un montón de peña streameando pero un montón o sea no sé por qué cojones estarán hoy se habrán puesto de acuerdo a streamear todos hoy no hombre no pedazo de imbécil que le quedaban dos segundos para acabar la posesión me está costando la vida ubicarme está costando tío joder tío le ha pasado el balón por delante tío y no lo y no mete la mano a ver la llevo yo esa tengo que estar así tío si no vamos me hago como el jugador este de los Knicks que me salgo que en vez de tener una canasta fácil me salgo para tirar el tiro de tres quién era el que hizo esa jugada de los Knicks que lo vi el otro día y dije pero bueno pero este pero este que hace tío que se ha fumado el que va a hacer una bandeja y se sale rápido para tirar de tres tío o sea no sé quién fue el pibe que lo hizo se ha salido se ha salido se ha salido se ha salido ha jugado tú antes contra un no 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 que va que va no no Lalo 23 no no que va bueno hoy no a lo mejor alguna vez sí que he jugado contra él pero no le pero no le no le pongo cara la verdad no le pongo cara que no le no le ubico a ver y glauskas por favor y glauskas por favor deja de ser tan jodidamente inútil tío pero como ha podido vale me la llevo yo vale ahora sí ahí está Clark que log ponte aquí ponte aquí que va a tirar el ah no va a tirar el pase tapa ahí te la he visto ahora ya sacando los rubí a los zafiros ya no tiene ya no tienes tanto aguante a ver cuánto tardas con los con los con los titulares otra vez sacarlos a ver cuánto aguantas puto gober de los cojones tío puto gober digo que en 30 minutos ya ya si me lo he imaginado sí sí no es difícil fíjate los desafíos y coge los más fáciles para ir subiendo era quickly era quickly el que lo hizo el que tira pero quickly no era zurdo es que creo que el que tira es diestro no sé tío es que como iba con la cintita y tal y con el y con y con el pelo trenzado creo que iba con trenzas no el pibe no sé no le terminé de no le terminé de ubicar la verdad no le terminé de ubicar pero vamos es que lo vi el otro día yo me quedé alucinado tío bueno no sé no sé qué pensáis de de lo de del all star que lo he visto esta mañana lo de que estén votando a Clay Thompson y a Kyrie Irving dentro de que estén dentro de los 10 mejores de los 10 más votados del all star no sé qué opináis vosotros pero a mí sinceramente me parece de puta vergüenza tío que Clay Thompson es muy bueno y todo lo que tú quieras pero no ha jugado y Kyrie Irving ha jugado cuánto un partido solo y está votado para el como el sexto o el octavo no está está por delante de Garland tío está por delante de Garland como jugador más votado o sea vergonzoso vergonzoso y lo de Clay Thompson igual de puta vergüenza es de juzgado de guardia a ver qué joder tío joder vaya tirón que me ha dado ahora falta camino fácil es Jalen Nowell Sadik Bey a Fernie Simons si eso me gustaría verlo en lo del tema del eso lo vamos a ir haciendo nosotros poco a poco lo de lo de los momentos aquí en el stream lo haremos claro si vais todos si vais todos al centro porque sois una panda de retrasados pues dejáis a precisamente Troy Daniels solo al peor que podéis dejar tirar le dejáis tirar porque sois retrasados la madre que me parió tío el que peor podías dejar tirar y le dejas claro que sí a buscar la jugada se está solamente buscando la jugada a Jalen Brown se le podría a este Jalen Brown se le podría dejar tirar uy 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 como le gusta el juego trolear vale esa me la llevo yo individual ahora individual vamos a volver a ponerle un poco Mortimer ahora a ver que hace no se la va a jugar tanto con el tiro de 3 de Saks con Saks no se la va a jugar tanto no te has columpiado es un jugador de mierda es que no puedes hacer esa jugada si hubiera sido con uno bueno pues sí que te la puedes permitir pero con pero con este Jalen Brown no puedes hacer ese tiro ala para adentro venga tengo que aprovechar estos segunditos que ha dejado a los suplentes para yo intentar hacerme porque le va a sacar ahora después a los gordos y probablemente ni los acabe quitando ahí 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 bien aguantado si es más peligroso es Troidania y no le tengo que dejar joder que pereza tío que pereza de verdad que pereza macho claro tardas 3000 años en poner el bloqueo y luego en tirar pues claro el más que tiene es lo que tiene nada tío yo calculo dos horas máximo tienes a Jalen Brown dos horas habría que hay que ver más cosas ahí de vuelto a poner a los es que te lo he dicho yo digo yo voy a tardar poco en sacar a los a los buenos nada no 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 ahí no llega ahí no llega cubre aquí a ver que va a hacerme otro otro bloqueito no no me lo puedo creer hombre no me lo puedo creer tío cero curro tío y no hay no hay oposición tío del jugador es que es alucinante tío este por lo menos este sí que voy a tener opciones de poder ganarle pero vamos que lamentable también eh lamentable el el partidito no aguanta ahí que no se vaya ahí está tío que no se vaya el de el del esquinazo porque como se vaya el del esquinazo me me va a joder la jugada búscale búscale al poste si es por zingue si no tiene ni fuerza ahí está si le buscas al poste te lo llevas tío venga hombre por favor otra vez tío no que pereza tío r2 y para adentro sin ningún tipo de de problema pues ya está pues muy bien búscale búscale ahí y si no me deja y si me deja un tío solo pues el tiro de tres y si no pues para adentro entro por aquí no había visto no joder mira que podía haber metido el el la mano a Isaac ahí pero me tiene una mierda no ni de coña ni de coña eso no entra ni de coña uff iba ya como un cañón ahí yo lo tengo no yo lo tengo no bug y no me sale lo que hay que hacer pero voy haciendo pero voy haciendo lo que veo que sube puntos bueno es que yo no sé que les pasa tío que que se buguea de una manera tío lo del tema de voy a poner a Troy Daniel de de Alero en vez de a Cameron Redis es verdad que antes antes no he jugado ni con Ken Dalgil tío que que le tengo a Ken Dalgil para sacarle precisamente en situaciones como esta de defender y tirar a ver ha vuelto a sacar a los suplentes ¿no? por lo que veo sí, sí ha sacado a los suplentes fantástico tío, esos caminos franqueados pero bueno no he tenido desafío de Mar los rubí puedes elegir puedes elegir cualquier alba sí o sea tú cuando completas uno de los rubíes por ejemplo te van a salir cinco rubíes y tú eliges el que tú quieras de primeras y así con todos o sea tú vas yendo al ritmo que tú que tú quieras a la hora de elegir jugadores y de tener preferencias por ejemplo Ken Dalgil aquí no, 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 no joder tío ya estamos con la mierda esta de me he metido a Davion Miche joder tío ay, 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 ay qué vergüenza tío, qué vergüenza intenta coger desafíos fáciles para ir subiendo os dejo hasta hablar de eso tengo el anillo muchas gracias Rubén y gracias por pasarte de nuevo por aquí a ver joder tío venga va dale, venga ahora venga ya podemos continuar venga gracias joder esto no está pagado para sacar a Mayerly macho para sacar a Mayerly tío y está la gente jugando como si le fuera la vida en ello como si fuera el el showdown como si fuera el showdown están jugando vamos impresionante a ver cuánto tiempo le usan a Mayerly que eso lo quiero ver yo eso lo quiero ver yo tapa aquí mía ya se ha pirado si es que si estaba claro si es que había que chinchar un poco tío había que chinchar un poco y ya y ya se tenía que ir tío que de verdad vale centro izquierda puto Mayerly me cago en su puta madre Mayerly me cago en su puta madre Mayerly a dios joder habrá que a ver la carta joder tío de todas formas tío he tenido una a ver soy sincero pero total o sea he tenido este limitado digo en el limitado en los limitados de esta temporada he tenido una potra a la hora de sacar el anillo que no es ni medio normal o sea he tenido una suerte alucinante no he llevado no he tenido ni que jugar no he tenido ni que ganar tres partidos o cuatro para que me saliera el anillo he tenido una suerte esta temporada alucinante y eso es la pura verdad eso es la pura verdad he tenido una suerte alucinante para sacar a Mayerly pero pero impresionante o sea no voy a decir en ese sentido yo no tengo queja en ese sentido no tengo nada de queja he tenido mucha suerte con Mayerly muchísima muchísima suerte pero joder vaya dos putos partidos que he tenido de mierda tío tampoco he estado muy fino yo en los dos partidos esos en los que me he salido no he estado muy fino pero pero es que madre mía es que me estaba me estaba dando una puta urticaria pero pero alucinante bueno Mayerly ¿alguien se acuerda de Mayerly? ¿alguien se acuerda de Mayerly? no sé yo si habrá mucha gente que se acuerda de Mayerly pero bueno a ver en el equipo claro yo es que fijaros en el equipo top por ejemplo ¿dónde cojones le meto a Mayerly? en el equipo top que de hecho en el equipo top si en el equipo top lo que podría hacer en el equipo top de hecho yo debería hacer mira una cosa así una cosa así debería hacer en el equipo top por ejemplo o poner a Mayerly de escolta y aquí poner yo que sé puedo poner aquí a a poner a a a a a a a a es que claro este es el equipo que con más tier que yo podría poner ahora mismo o sea pues tengo Stude Mayer tal pero realmente de los a Larry Bird por ejemplo pero Larry Y es bastante malito En el tema de las bandejas y todo el rollo Para mí este es el equipo Con más tier que podría yo poner ahora mismo En el juego Y Mayerly Ahora vemos lo del tema de la carta Como se puede mejorar una carta como Mayerly Porque Realmente Es que claro A lo mejor es un poco absurdo pero bueno yo lo quiero hacer Porque como al final Yo tengo el canal de Youtube Y quiero meter ahí en el canal de Youtube Toda esta parte del directo resumida y tal Pues obviamente Quiero verlo Y bueno pues ahora de todas formas Luego compramos alguna carta En el mercado o lo que sea Mayerly A ver Yo termino de leer Plantarte con Olayubon en la zona Defensa toda pista y pedir tiempos muertos ¿Quién disfruta una mierda del juego Enfrentándose a gente así? Con Olayubon macho ¿Cuáles son los requisitos del limitado? Tener dos pings Como máximo Dos pings máximo Dos amatistas Y el resto zafiros Compara a Jalen Brown Y Mayerly En dos KDB Buena comparación Yo volví el fin de pasado de Bilbao El domingo ocho Victoria me costó Y casi siete años de relación No te quejes No no Por eso digo que no me quejo De Yo no me quejo De la suerte que he tenido A la hora de que me salgan los anillos He tenido una potra Espectacular Espectacular Pero Pero vamos Que no es normal No es normal tampoco Que tenga Que con dos o tres victorias Como mucho O con una Como me ha pasado Un par de fines de semana En esto Que me salga el anillo No es normal Tío O sea Y hay gente como tú Por ejemplo O más Que les cuesta la vida Porque Hasta que les sale el anillo Al final son muchas victorias Tío Mira La compartida Me había dicho Cholantes De Majorly Con Jalen Brown Por ejemplo Bueno Jalen Brown Tiene 45 Esta insignia de plata Se pondría en 45 Y Majorly Tienes 40-41 Tienes más insignias Con Jalen Brown De base Poquitas más Pero tienes Más o menos Las mismas En altura En altura Envergadura Son más o menos El mismo jugador Más o menos En el tema del tiro Virar Similares Tremendamente similares Jalen Brown En anotación interior Es mejor en el mate O sea Tienes 10 puntos más de mate Y más en mate en estático Probablemente tengas Mate en estático Con Jalen Brown Con un 75 Como tienes Y el vertical Que tiene Seguramente tenga Mate en estático Bueno Anotación interior De movimientos en el post Esto Descartadísimo Velocidad Jalen Brown Es más rápido Y tiene más vertical Aunque tiene más fuerza Con Majorly Que a la hora de defender Obviamente lo de Majorly Será más rocoso Defensivamente En atributos Es mejor Majorly No hay tanta diferencia Pero sí que Sí que se notará Por las insignias Y todo Sí que se notará Que es mejor defensivamente En general En manejo de balón Como veis Son iguales Es exactamente igual La carta Y en rebote Tiene más rebote Jalen Brown En atributos Tiene más rebote En insignias Lo que pasa es que En insignias Al final Seguramente Majorly Sea más Esté más centrado En ese rol De 3 and D Y Jalen Brown Tenga Más De playmaking Más insignias De playmaking Y más insignias De finalización En la zona Con mates Y de hecho Fijaros En finalización Jalen Brown Tiene más insignias De posterizer Por ejemplo Y Majorly Tiene poco Por no decir nada Porque tienes el final De ser un implacable En plata En el tiro Tiene más insignias Majorly Por ejemplo Aunque Si tiene más insignias Majorly Aunque bueno Tienes alguna Como escurridizo Sin balón Y tirador con volumen A favor de Jalen Brown Pero tiene más Tiene más Con Majorly En playmaking Como veis Tiene más Jalen Brown Tienes ahí Una hiperconducción En oro Cosa que no tienes Con Majorly La de triple threat Duke Por ejemplo Y en defensa Aquí ya sí que hay Una diferencia Más nítida A favor de De Majorly Con las insignias En Hall of Fame Yo lo que os he estado Diciendo durante Todos estos días Es que la carta De Majorly Para mí Donde Donde habrá que ver Cómo funciona Es en el manejo De balón Es donde yo creo Que ahí puede erradicar Un poquito La diferencia De que la carta Pueda ser más Utilizable o no En principio Si metemos a Carrey de entrenador Que sería lo suyo Meter a Carrey Tienes 97 Media distancia Y 99 De tiro de 3 85 De mate 99 De perímetro 91 De manejo De balón Y 70 De rebote Teniendo a Carrey de entrenador Atributos Que se le podrían Asumir a A Majorly Pues mira 89 De aceleración Y 89 De velocidad Pues yo le pondría Ahí por ejemplo Un más 3 Para que se te pongan En 92 De velocidad Y aceleración Le pondría un más 3 En velocidad Con el balón Para que se te ponga En 92 También Tienes un percepción De pase Con un 88 Otro más 3 91 Y me quedaría Un apartado Que eso pues A lo mejor Le pueden meter En tiro cercano Por ejemplo Tienes un 89 De shot close Así que le metes Un más 3 Y se te queda En 92 Por ejemplo Defensivamente Tiene que ir Muy bien La carta Porque Con las insignias Que tienes Tiene que ir Muy bien Esa es la realidad En insignias De finalización Yo no le metería Ninguna Porque Mata gigantes Está más pensado Para un Jalen Brown Por ejemplo Que ahí sí que vas a entrar A canasta Y tal Creo que sí que puede ser Una opción Más interesante Pero para Pero para un Para un Mayerly Creo que no le hace falta En tiro Que es lo único Que le falta Triples de circo Bueno Si te tiras Tiros en movimiento Sí Si no No hace falta En insignias defensivas Tiene las que tiene que tener Aunque si le metes Un muro Para cuando choques Con el rival Y le desgastes Le bajen más la estamina Tampoco está mal tirado Y en insignias De playmaking Aquí está Donde yo le pondría El boost Aquí Yo le metí Un manejo de 10 Hyperdrive Por ejemplo El de El triple threat Duke Por ejemplo Que ya son Tres insignias Y están relacionadas Con el manejo de balón Creo que le puede venir bien Un asistente Porque siendo Mayerly Puedes venirte bien Tener un asistente Está bastante completo En insignias Pero claro Quizás Dylan Brown Sea más útil Por ejemplo En la comparativa Con este jugador Ya os digo Yo de insignias Le pondría Muro Para el tema Para el tema De cuando choques Y tal Con él Que baje La resistencia Y ya Subiría Manejo de balón Le metería Manejo de 10 Hyperdrive Y le metería Este tipo de Hyperdrive Manejo de 10 Triple threat Duke Ya son Tres Cuatro con muro Y luego Por ejemplo Un asistente Por ejemplo Un asistente En oro Y ya tienes 5 insignias De añadido Y obviamente Subirlas Que tienen plata O en bronce Acróbata Reflexo rápido Finalización implacable Todas estas Habría que subirlas A oro Para que Por lo menos Tenga un poquito más De empaque Defensivamente La carta Tiene que ir Muy bien Seguramente Defensivamente Tenga que ir Muy bien Una cosa más fácil Para poder verlo Pues teniendo aquí Teniendo aquí El jugador Bueno vamos Al estilo libre Y la probamos Ya voy por El amatista Directo a Jalen O sea Estáis yendo rápido A por Jalen Brown Por lo que veo Yo conformándome De momento Con Majorly Bueno Majorly La mecánica de tiro Por cierto La mecánica de tiro Como veis Salta mucho Y Y es bastante fácil De hacer el verde Bastante fácil Yo tenía la sensación De que iba a ser Bastante fácil Porque Se lo vi a la CPU Y digo Hostia Tiene como mucho salto Y aguanta mucho En el aire Y eso te da mucho tiempo Para poder Calcular mejor El timing ¿Sabes? O sea que Fijaros Que Todo de tirado Han sido verdes Menos estos dos Últimos tiros Que ya Se me han quedado Cortitos Vale En velocidad Como veis La carta corre O sea Velocidad sin balón Tiene buena velocidad No está mal Y en manejo de balón Que es donde yo quiero ver A ver los movimientos Que tiene Bueno De momento Ahí está bien A ver el A ver la velocidad Profundida Empezando desde el principio Hasta Hasta el final ¿Qué camino crees Que será el mejor? Y mira Y mira Cholata Contestado Noel Bay A Fernie Mira De velocidad La carta Va bastante bien Ay Pero tiene la animación Esta de mierda Tío Esta que no me gusta Nada Cuando haces el cambio De dirección No me gusta Nada Esta animación Cuando haces el cambio De dirección Simple Que bota el balón Ahí por delante No me gusta Nada Vale Bueno Habrá que probarlo En contexto de De algún partido Así de online Bueno Voy a ir haciéndome Con cartas Con varias cartas Así y tal Entonces Entonces lo podremos Lo podremos probar En diferentes contextos Yo a lo mejor Le meto No sé si No creo que le meta Insignias a esta zapatilla A este jugador La verdad Si que a lo mejor Le puedo meter alguna zapatilla Porque Como son más tres Pues si que le puedo meter algo Pero No creo que le vaya yo A chetar a Insignias Teniendo en cuenta Todo lo que va a salir Y tal No lo veo No lo veo Tiene mate en estático Por cierto Pues con lo alto que es Podría tenerlo Pues no Parece que no tiene Ni siquiera mate en estático Pues no lo tiene No Ah no Pues si Si que lo tiene Si Vale vale Mate en estático Tiene al menos No mucho Pero Pero algo tiene De mate en estático En un momento dado Te podría Te podría hacer algún Apaño ahí A la hora de De finalizar Pero bueno Que el tiro como veis Súper fácil Súper sencillo Entran todos O sea Todos los tiros Que metes Que Que haces con él Van para adentro O sea Es rarísimo que falle Así que Es un seguro Es un 3 and D De toda regla Un 3 and D De All school En este sentido Habrá que ver Ya os digo En los contextos De De mover Del 5 para 5 Y tal Habrá que verlo Pero En principio Tiene No tiene mala pinta No tiene mala pinta La La carta Ese sería Majorly Básicamente Esta sería La La carta Eh Ya os digo Probarlo en otros contextos Y Y a ver que tal A ver que tal Acaba saliendo la Acaba saliendo la carta Voy a mirar lo que me habéis dicho antes De De Oladipo Y toda la mierda esta De De Oladipo A A ese dinero A ese precio A ver si está A ver si lo puedo pillar yo A A esos 5k O aunque sea Aunque sea Joder tío Está regalado tío Oladipo A A 4500 tío Joder De calle Ya ves 4500 Eh Oladipo Ya me dirás tú Sabes Y Bill A ver que quiero ver Lo de Bradley Bill Han metido el locker Por cierto Voy a verlo A ver si han metido el locker De En Aquí en la página de MyTeam Ya estoy Tengo la Tengo las cuerdas Aquí en la parte abajo del cuello Lo tengo tensísimo Lo tengo más tenso Que Parece que El sombrero De Vamos Está ahí Está tremendo Eh Vale No No hay No hay No hay locker Por cierto Por cierto Por cierto Mira Esto lo acabo de ver ahora Eh En el limitado Te dan estos Te dan estos Pues te pueden salir estos premios Sobres de De colecciones de esta temporada Los dos Ice Out El Maxed Out Que es la La primera colección De la temporada El Ice Out Luego fue El Signature Después fueron los de Los de Tiff Decision Los New Year's Resolution Y el Ice Out O sea que en este limitado Al menos Te van a poner sobres De esta temporada ¿Vale? Por si Por si estoy buscando el anillo Y tal O estoy jugando limitado Porque sabéis que os pueden tocar Algún sobrecito De Algún sobrecito De estos Así que No está mal tirado Holaipo regalado Y vol Muy caro para ser rubí Es un Reed blanco Con menos mate Si Bueno No sé cuánto Realmente Michael Reed No creo que tenga tan No creo que tenga un mate Tampoco tan Superior Al de Al de Major League Pero si Es estilo Es estilo Es estilo Michael Reed Aunque probablemente Tenga más defensa A Major League Probablemente sea mejor Sea mejor defensor Probablemente Son la misma altura Más o menos Mira Vamos a hacer esa comparativa Me he ido yo en negro Pero vamos a hacer esa comparativa Con Con Michael Reed Que me parece bastante interesante Esa comparativa Me parece interesante Esa comparativa Me ha gustado A ver Aquí Major League Reed Vamos a hacer la comparativa Con Michael Reed Ah no Es Red Es Red Asecan Michael Reed Así con dos de ese Verdad En insignias Tienes 41 En insignias Están iguales O sea Aunque tengas Más platas Y bronce Pero son Las mismas insignias Tanto para uno Como para Tiene una más Yo creo Michael Reed Una más No hay diferencia En atributos Mirad En el tiro es igual En el mate Son iguales Tiene 5 puntos más Michael Reed de mate Pero es Un 80-85 es igual En todo lo demás En la notación interior Es lo mismo Tiene algo más de velocidad Michael Reed Más de velocidad Punto Y más de aceleración Algo más de fuerza Que tiene Major League Es que Major League Tiene mucha fuerza Un 85 de fuerza Tened en cuenta Que un escolta Con tanta fuerza No es normal O sea No es normal Que un escolta Así De estas características Tenga un 85 de fuerza No es normal Defensivamente No hay mucha diferencia Pero sí que es a favor La diferencia Positiva De Major League En manejo de balón Están igual Tiene algo más de visión De juego Major League Y en rebote Tiene más Michael Reed Alturas Son más o menos La misma carta Y en insignias Como veis Michael Reed Es el más tirador Tiene mejores insignias De tiro Porque tiene la recepción Ilimitada Vendas Vendas en Hall of Fame Es una puta pasada Chef Especialista en la esquina Recepción Ilimitada Tirador con volumen Tiros de circo Por ejemplo Ahí se nota más El corte más tirador De Major League Perdón De Michael Reed Y sin embargo En las insignias defensivas Se nota más El corte defensivo De Major League Mejores insignias defensivas Y con Por ejemplo Un líder defensivo Un intimidador en oro Hay diferencias En este sentido Pero vamos Son cartas muy similares Que buscas un tío Con más tiro Y con un rango de tiro Mayor Michael Reed Que buscas un tío Con rango de tiro Muy bueno Pero que te defienda mejor Probablemente Tires ya por Major League O sea Tienen estos matices Pero que pueden convivir juntos Como quien dice ¿No? No creo que haya una Una diferencia Tan clara Como para decir Que uno es mejor que otro Te puede gustar Uno más que otro Te puede gustar Uno más que otro Pero no creo que sean Uno mejor que otro No lo creo No creo que haya Esa diferencia Ahora Si esto El guerrero de fin de semana 3 Aparece abierto Pero no te cuenta Pero no te cuenta Lo que hagas Onda Pues entonces Le han cagado tío Pues entonces Hay que hacer Los guerreros 1 y 2 Pues seguramente Seguramente a mi tampoco Me haya contado Lo del guerrero A ver Bueno Si es que está bugueado Ah no Pues a mi me ha contado ¿Eh? Acuario Mira Aunque no lo vayas a ver Pero a mi me ha contado Mira 8 de 10 38 de 50 1 de 5 O sea A mi me ha contado Lo del Pero claro Es que como está bugueado ¿Qué piensas Por 25k Tengamos a Bill Hoy Que es mejor Que Majorly Después de chuparnos 6 semanas Delimitado Bueno ¿Qué te voy a decir Huerta? Si es que Una más de 2k A ver Una más Si Como miremos Todo eso Con lupa Al final No jugamos tío Como miremos Todo eso Con lupa No jugamos Y de hecho Mira ¿Queréis que nos endemoniamos Un rato? Vamos a endemoniarnos Un rato Vamos a comparar A Majorly Con Bradley Bill Hostia No sale La Es veal ¿No? A ver No sale Está Está Fakencio Esto A ver Bradley Bill Ahora Es que Fijaros La cantidad De insignias Que tienes Con Bradley Bill También Hay una cosa A favor De Majorly Que Majorly Mide 10 cm Más Prácticamente Que Bradley Bill Y seguramente Tenga más fuerza Que él Pero claro Fijaros ya Que tienes Más insignias A favor De Bradley Bill Y encima Es un glitch Es como si fuera un glitch ¿Qué significa esto? Que te vas a las insignias Y aparte de las insignias De tiro Tan buenas Que tienes Con Bradley Bill Tienes más insignias De manejo De balón Y luego Las insignias Defensivas Como veis Las ultra Importantes Bradley Bill Las tiene Como son Cepos Tomías Autopédicas Amenaza Y tal Y es cierto Que no tiene Por ejemplo Intenso Que se la pueden Meter fácilmente No cuesta Mucha La insignia De intenso Y Pero por ejemplo El defensor Incansable Y el esquivar Bloqueos Los tiene En oro Que tampoco No es que no los tenga Es que los tiene En oro Y luego si te vas a los atributos Fijaros Que en el tiro exterior Es mejor Bradley Bill Y tiene más tiro cercano En el mate Es igual Pero tiene algo más Bradley Bill Lo que es anotación interior Estos movimientos en el poste No lo contamos Porque no vas a jugar Ni con Majorly Ni con Bradley Bill Al poste En velocidad Es más veloz Bradley Bill Y más vertical De fuerza Si que tiene más Majorly Y luego te vas a la defensa Y fijaros Que no hay diferencia Prácticamente Tiene algo más de tapón Majorly Eso sí Y más altura Que ahí por ejemplo Si que podrás taponar más Que con respecto Bradley Bill Y manejo de balón Es mejor Bradley Bill Algo más Pero es algo más Algo más eficiente Y lo que decís O sea Bradley Bill Por dos Por dos perras Tío Por dos putas perras Que te cuesta El puñetero El puñetero Bradley Bill Y de hecho Voy a buscarle yo A ver si me encuentro Con alguno Es que no me hace falta A lo mejor Si es que si le compro Es más por Es más por hacer la gracia No por otra cosa Sinceramente Haber sin the post Muchas gracias por ese follow Bienvenido Y ten cuidado Donde te sientas Que últimamente Estamos siendo bastantes 31K Bill Hagan Hagan al Hall of Fame Ride estaba fuerte Como el vinagre De cooperativa Te has sacado Sí, sí Lo he sacado Lo he sacado No te voy a decir Que me ha costado mucho Pero he tenido Dos primeros partidos Que han sido horripilantes Que me he salido De ellos directamente 31.000 31.000 MT Y han pasado ya Casi dos horas Desde que Desde que ha empezado La colección Se puede confirmar Que este es Precio fijo De Bradley Bill ¿No? Es que fíjate tú Yo mañana Cuando vaya a hacer El vídeo De mejores jugadores De rango de precio Es que Bradley Bill Entra en el equipo Perfectamente O sea Es que entra Por este precio Ya me dirás tú Que si no le voy a meter Yo a Bradley Bill En el Entre los mejores escoltas Por rango de precio ¿Sabes? Es que es una locura Yo he hecho Ahora después Cuando cierre directo Me va a tocar Una labor Porque mañana Porque mañana Yo voy a hacer el directo De los mejores jugadores Por rango de precio ¿Vale? Mañana ese vídeo Va a estar Voy a hacer el directo Solamente hablando de eso Y ya habrá tiempo Para hacerlo De los momentos Y todo el rollo Pero mañana va a ser El vídeo De mejores jugadores Por rango de precio No voy a meter A los momentos Porque los momentos Al final Es un esfuerzo Y eso no se puede Cuantificar Lo que sí que se puede Cuantificar Son Las cartas Que cuestan X MT Y en este caso Como va a haber Este tipo de cartas Que cuestan esto Yo no voy a gastar Porque mira Tengo 137.000 MT Y de momento Yo me voy a Yo me voy a aguantar Porque Si es que no lo voy a No me hace falta Si es que Bradley Bill No me hace falta Pero que la carta buena Seguramente vaya a ser muy buena La carta de Bradley Bill Y el Vol Vol Rubí Me parece Una barbaridad Que cueste Que cueste Más de 5.000 MT Sinceramente Me parece Una puñetera barbaridad Que te cueste 6.000 MT El El Manute Vol Me parece Bastante Grosero Y esto Bueno Esto no sé Que cojones Piden Pero no lo puedo ver A ver Que voy a mirar Que hora es Porque yo creo Que voy a cerrar ya Merece la pena Hacerse las 50 victorias De clutch Para hacerse Al Ilar A ver Javi Si quieres Un O Javi Si quieres Un base Muy buen tirador Muy buen tirador Y Y que no te defienda Mucho Te merecerá Te merecerá La pena Si no Con que te aguantes A la semana que viene Que va a haber Actualización Va a haber temporada Nueva Y va a haber Cosas Y va a haber Cosas Que te pueden Interesar más Que no Que no te implique Dedicarle tanto tiempo Pues a lo mejor No te A lo mejor Ya no te Ya no hace falta Que te dediques A currarte El Ilar Yo le tengo Y ofensivamente Ya te digo Va muy bien Ofensivamente hablando Pero En todo lo demás Ya le cuesta Le cuesta más Defensivamente Le cuesta bastante más A ver Donde me he quedado Bradley Bill Besos Oladipo Hombre Ahí a lo mejor No creo que sea tan Creo que a lo mejor Ahí Oladipo Oladipo Yo creo que ahí va a salir Palmando No tanto Pero sobre todo En insignia Si que saldrá Palmando Pero A ver Es que Bradley Bill Es que es un glitch Tío Es que al final Es que fíjate La cantidad de insignias Que tienes ya con Oladipo 46 en oro Y 5 en Hall of Fame En atributos Es mejor en el tiro exterior Bill En el mate Es mejor Oladipo A la hora de entrar a ganasta Es mejor Oladipo En velocidad Son muy similares Pero tienes algo más De fuerza Con Oladipo Defensivamente Son muy similares Y no habrá tanta diferencia Pero con Oladipo Al tener tanto vertical Y al tener un 75 de mate De tapón Podrás taponar algo más Seguramente Y en el manejo de balón Ahí no hay diferencia Oladipo es más De entrar a ganasta De hecho las sencillas Que tienes en Hall of Fame Son de entrar a ganasta Y de tiro No tienes tantas Como con Bradley Bill Y defensivamente Son muy similares Pero vamos Que entran Ya te digo yo Que entran A mi me salía Que completé Las 10 asistencias Y cuando terminé El juego No me lo contó Pues a mi Si que me ha contado A mi si que me ha contado La verdad No se porque Pero si que me ha contado Me podéis decir Condiciones del desafío De la nueva colección No hay manera De que me salga El texto de requisitos A mi tampoco Kimbo A mi tampoco Yo no tengo ni idea De hecho mira Me salgo Vuelvo a entrar Y directamente Pues me voy a meter ahí Y no me va Y no me va a salir nada A ver Que quiero mirar una cosa Y ya cierro el directo Con Con lo que quiera mirar Con lo que quiero mirar No me sale tío A mi no me sale Está Está Fakencio esto igual No tengo ni idea Y que requisitos pide No tengo ni idea tío No tengo ni idea Ni fucking idea Bueno Vamos a Voy a Bueno Si es que da igual Si ya todo el mundo lo sabe Si ya todo el mundo lo sabe Meteros en Meteros ahora mismo En En la categoría En Twitch Del NBA 2K Y Y lo miráis por Por vosotros mismos Pero vamos Que un día Como el de hoy Yo me voy a Yo me voy a tirar la foto Y Y luego ya después Lo Y luego ya después Lo comparto Que eso está muy bien Siempre Hay que compartir Siempre hay que compartir Eh De hecho Darme un momentito Que guardo aquí Y os voy a dejar Con Rudy Eh Hoy vamos a hacer raid Y se la vamos a hacer A Se la vamos a hacer a Rudy Para que Para que le deis Ánimo Y fuerza Al Al bueno de Rudy Que está con el Que está con el Con el Tech Eh Vergonya Ahí está Vergonya Eh Ya con Afernee Saimos El requisito Del desafío Es meter 20 puntos Con cualquier jugador Acabo de hacerlo 20 puntos Con cualquier jugador Vale Pues mira Eh Apuntado que Dakami De puta madre Muchas gracias Tío Ahí Ahí está El A mí me encanta Que estéis aquí En el chat Eh Aquí comentando Pasamos en fin de Y no hagan defensa CPU Madafakas Eh No Chola Chola va A otro ritmo Macho Chola Chola se ha propuesto Sacar a A TheRowson Cuanto antes El cabrón Eh Os voy a hacer raid Hoy al canal de Voy a poner aquí el chat Os voy a hacer raid Al canal de De Rudy Vale Chicos Eh Mirar esto Mirar esto 40 pedazos De subs 40 pedazos De subs Que somos ahora mismo En el canal 40 pedazos De suscripciones Eh 40 pedazos De suscripciones Y ya me vengo arriba 40 pedazos De suscripciones Y ganando A se supone Gente que tiene Miles Y miles Y miles De seguidores Se supone Y los estamos ganando Y esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra Porque esto Ha pasado a lo largo De toda la tarde Y no ha pasado Y no es que haya sido ahora No Ha pasado durante Toda la tarde Y el que haya estado Un poco ahí Avispado Se habrá dado cuenta Este mérito Es vuestro también Este mérito Es vuestro también Así que lo he dicho Chicos Eh Locker encima Locker No voy a terminar No voy a terminar nunca No voy a terminar nunca El stream La madre que me parió A ver Vamos a poner Locker Y Y ya cerramos El Y ya cerramos El El directo Que no voy a acabar nunca Ahí Eh Marco Lo pongo por ahí My team Iced out My team Iced out Dos My team No he puesto música ya Porque Como sabía que iba a cerrar El stream Me he dicho Pues ya Ya para mañana Si eso Iced Dos Packs A ver que Porque luego Que sale Te puede tocar Un consumible diamante De zapatilla Lo suyo sería caer en el En el sobre A ver si en el sobre A ver si el sobre Te da de suerte Bueno Se puede caer Eh Se puede caer Si Si el juego Si el juego no quiere Si el juego no quiere Ser muy puñetero Vale Si quiere ser muy puñetero El juego no Ahí está Mira He caído ahí En el En el sobrecito De la izquierda Con que tiréis la bola A la izquierda Del todo A la derecha Del todo Es probable Que podáis caer ahí Es probable No te lo No lo garantizo Pero Pero desde luego Que más opciones Habrá De que puedas caer ahí Que Que hay Ahí está Venga Y ahora Como salga ahora Como salga ahora Nada Una mierda Va a salir Una mierda Dos K Una mierda Para mí me va a salir ¿Verdad? Christian Wood Pues ala Maderita Wood Al Al hoyo En fin Chicos Muchas gracias a todos Por el apoyo De verdad Sois Porque el pin Estaba cebaísima Si Si Habers Eso Eso es así La gente Se cree que Ball Ball Va a ser el chetao Que va a ser un chetao Pero no Nada más lejos de la realidad Es un rubí Normal y corriente Muchas gracias a todos A los que habéis estado Aquí Hoy en el stream Os voy a dejar Con Rudy Que ya Si no le conocéis Pues hoy le vais a conocer Hace Tekken Hace torneo del Tekken Tiene una comunidad Super sana Y super guay Y es un tío De puta madre Muchas gracias a todos A los que habéis estado Hoy en el stream A los que habéis estado Antes Durante Después Este vídeo Va a quedar subido En Youtube En dos partes Pero va a quedar subido Ahí Gracias a los followers nuevos A las pedazos de suscripciones Muchas gracias a todos Mañana nos vemos Directo con Los mejores jugadores Por rango de precio Que yo creo que va a estar Muy bien Va a estar muy entretenido Y me va a tocar ahora Después de esto Ponerme a trabajar En ver los precios Y tal Para tenerlo todo Todo listo Y mañana Subir El directo Y hacer el directo Ya os digo Os dejo con Rudy Y espero que os guste Su contenido Porque el tío Lo hace muy bien Y tiene mucha peña Que hay en los streams Nos vemos mañana Sed buenos Tened cuidado Si salís a la calle Tened precaución Y con cinturón Nos vemos Chao, chao